Oigan, y ahorita que mencionó, si ustedes lo conocieron a Gabriel Hernández, también es como una leyenda, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que dice exactamente Gabriel Hernández? Porque yo lo veía por todos lados, yo ya me empecé a dedicar a esto. Él hacía todo campeón. Sí, ¿verdad? Sí. Pero ya murió, ¿verdad? No, todavía vive. ¿Ah, todavía sigue ahí? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo le dan a Gabriel? ¿Todo bien, eh? ¡Todo bien! Oye, ya es el tercer bolazo que me dan. ¿Qué ha pasado? No, Gabriel ahorita debe tener como 97 años. ¡Ah, para quién! ¡97, 7! ¡97, 7 años! No, pero... Toda la vida trabajo. Eso que no estoy tomando, ¿eh? ¡Ah, eso que no tomo! No, pero yo creo que hicimos, pues, un buen equipo, ¿no? No, hombre, pues un buen equipo, toda la vida un exitazo bárbaro. Un exitazo. Bárbaro. Ya después vinieron más estaciones, surgió este... Pulsar FM. Bueno, primero fue Digital 99. Pulsar también. Pulsar FM con Forzan, que tú decías, este... Ah, claro, estuvo. ¿Qué hora es hoy? No, Estario 102 ahí siempre estuvo, nada más que le pusieron después Kicks, Box FM, le fueron cambiando hasta terminar cuando viene el grupo Pris y le ponen los 40, porque son parte de la cadena. Ustedes, además de estar en la locución, ¿también han estado como programadores? Eh, pues, no, supiriendo. Alguna vez yo les sugerí... Proponedores. Proponedores. Encontré a este artista jefe, se llama Maluma, lo tocamos, híjole, es que aquí en México todavía ese género no estaba sonando, ¿se acuerda? No estaba sonando. Y yo llegué con el tema, le digo, jefe, este... El promotor, Turri, va a ser. No, 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 lo que pasa es, déjame decirte, lo que sucede es que tú te sabes todas las canciones que programas, entonces cuando hay una que no es, te brinca de inmediato. Entonces este individuo estaba de 6 a 10 y tocaba una que se llama Carnaval de Maluma, le digo, ¿qué pasa, Turri? Oye, ¿por qué tocaste esta? Dice, es que es un chavo bueno que viene, digo, no, no se puede, Turri, es que tiene que ir autorizado por la dirección artística. Y no me mandó nada, Baluma. ¿Pero tú sabías que tenía que haber ese proceso? Sí. Fue como una travesura y tú dijiste... O fondear para alguna nota o algo así. Sí, a fondear, si fondear no hay bronca. Porque tú ibas a las fiestas y sabes qué canciones están, ahorita a la gente le gusta, no sé qué, pues lo voy a fondear mañana en mi programa en alguna sección, ¿no? Ok. Y entonces de repente, el teléfono rojo, de arriba. Espérate, no la fondeo, la tocó. Bueno, la fonde y la dejé. Yo digo, oye, no se puede. Dice, no, es un chavo que viene de Colombia y no sé qué. Le digo, bueno, nada más, vamos a hacer una cosa tú, entre tú y yo, nada más que no salga de aquí, la vas a... Tócala, pero nada más en tu turno, así en horarios diversos para que no se note. Y ya tocaba Maluma. Es la primera vez que sonó Maluma aquí en México. Y en 97-7. Que de ahí es donde siempre se iban a todas las demás. Y ya viene Maluma y saluda al director artístico Arturo Flores y después ya no se acuerda también. ¿También pasó? También pasa. No, 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 sí. No, hay muchísima gente. Pero fíjate que lo que pasa es que curiosamente yo no sé mucho de los artistas. ¿Me caen gordos? No, fíjate que no. Me caen re bien. No, no, fíjate que hay muchos colegas míos. Se cuadran. Hay muchos colegas míos. Sí, claro, por supuesto. Hay muchos colegas míos que sí les gusta mucho, le gusta mucho el contacto con los artistas. Pero en el caso particular mío, no, no. Es que siempre hicimos mancuerna con las compañías discográficas. Le digo, ¿sabes qué? Porque lógicamente las compañías decían, oye, ¿te traigo a colar noctal? Le digo, no, no me lo traigas. ¿Por qué? Yo qué tal si me cae mal. Y vamos a terminar mal tú y yo. Mejor hagamos a los famosos. Y ya después, ya sí, chance. Si nos quemos mal, oye, pues da igual. No, lo que pasa es que ahí había un buen apoyo por parte de las compañías en cuanto a promociones, que a mí me favorecían mucho, ¿no? Entonces, el poder era grande y las promociones eran grandes. Entonces, siempre, siempre trabajé de la mano de las compañías. Y todos los artistas se cuadraban. Bueno, se cuadran. Sí, 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 iban y me saludaban. Llega Ricky Martin, Luis Miguel, lo que llegue. Señor Flores. A ver. Pero al señor Flores no le gusta. Le digo, tómese fotos. Como nosotros. No, mi esposa dice. No, no, no. Dice, ¿por qué no te tomas fotos? Mi esposa. Le digo, no me gusta. Es que es tu historia. No me gusta, caray. En serio, ya los artistas. Tengo algunas. El primero que te toma, sí, así es. Vas. Es el, así como le preguntas, se hace algo. No, mira. Si alguien sabe decir que no, sin decir no directo, es el señor Arturo Flores. Te manda por un cuero y te diste cuenta. No era mala onda. No era mala onda. Y te enteraste. Simplemente fue, este, así era, ¿no? Pero entonces la estrategia era mejor con la disquera. De lejitos. De lejitos. De lejitos para que no vayan a ver mala onda en nada. Eso. Y seguir tocándolos y yo feliz. Feliz. Porque también si me cae gordo, me dice algo, si lo saco de la programación. Eso era, eso era. Ah, casualmente. Don Gabriel Hernández. Casualmente. Si se desaparecieron los discos de este cuate. Una vez me dice Don Gabriel Hernández. Campeón. La artistiada no le deja nada a él. Campeón. Sí, campeón. Campeón. Y le digo, señor, no es que la artistiada. Ahí se lo dejo de tarea. Investíguenlo, campeón. Y él, es que onda, ¿no? No, pero mira, un respeto mucho, muy, lógicamente respeto para los artistas. Pero, pues no, no fue mi línea, la verdad. No, no. Porque una vez me acuerdo que estaban los de OV7 y Daniel, que era de Sony míos, y dice, oye, vamos a pasar con los de OV7 que te quieren saludar. Digo, Danielito, con todo el respeto, no los conoces. ¿No los conoces? Digo, no. Digo, pero si quieres pasamos a saludarlos, ¿no? Y fíjate que yo me acuerdo del Premier, por ejemplo, estaba Emanuel, o estaba Juan Gabriel, y por el poder que tenía la estación, pues sí me invitaban y me daba pena porque había una fila enorme, me pasaban hasta adelante y ya saludaban. Yo tengo tantos curiosos. Premier era un salón de... Ah, bueno, esto es que... Para las nuevas generaciones. Es que lo digo porque lo conocía. ¿Qué era un Premier? No, 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 es que era el Patio y el Premier eran los centros nocturnos de moda. Premier. ¿Que ambos eran? Sí, salones de cena con show. ¿De 15 años? ¿El que no tiene que ser? Cena con show. Exacto, cena show. Y entonces, este... ¿Ustedes lo conocieron? Dice, oye, vas a saludar, te quiero saludar, Emanuel. La verdad es que ni te conocía, no me conocía. Digo, ok, vamos, ya saludo. ¿Vos con Arturo, cómo estás? Le digo, si no me conoces. ¿No? Bueno, no, no lo conocía físicamente, pero bueno, no sabía quién era. Ah, claro, no, no, sí sabía quién era. Le tenían un altar. Claro, le tenían. A ver, a Jesucristo no lo conocía. San Arturo. San Arturo, toca mi rola. Claro, no. A San, San, este, San Judita. Fíjate, fíjate. No lo conocen a ninguno de los dos, pero saben que son bien efectivos. No te hagas, tú también tenías un altar cuando sacaste tu rola. No, no, no. El señor Flores. Pero, ojo. Sí, sí, seguro. Tenía la foto del señor Flores y le rezabas todas las noches para que pusieran tu rola. San Arturito, San Arturito. Antes se salió de su casa. No, fíjate, yo tuplé como una suerte realmente grande. No, no diga eso cuando nos conocimos, no lo diga. No, lo que pasa es que la verdad es que todo el mundo, o sea, los artistas de aquel entonces, querían sonar en 97.7. Sí, todos. Entonces, no podías tocar a todos y la verdad es que te dabas. Si no prendías tu vela de San Arturo. No, pero yo tuve la suerte. Es que es la verdad. Yo sí lo conocí a usted. Ponías tu radio de cabeza. Le voy a presumir. Hasta una vez no se sucede. Tu radio de cabeza. Ponías el radio de cabeza y San Arturo al lado. Y San Arturo al lado. Con eso. Sí, que sale, que sale. No, yo tuve la suerte de que a mí sí me conoció, me trató siempre de bien. Incluso me invitó hasta un día a su casa. Sí, sí. Estuve con la familia. Perdónenme, yo sí tuve la suerte que muchos estrellos lo tuvieron. Y este, no sé por qué, pero me siento muy, de verdad que ahora escuchando estas historias, es que lo que pasó es que yo tengo una hija, a Dianita, que no sé por qué le gustaba cómo cantaba. No, que no sé por qué. No, que no sé por qué, señor Arturo. Uy, era un vestidor. El señor. Y le digo, a partir de hoy, cambia el programa de Desmodera. Lo que es. No, mira, nada más, una vez. Esas son mis verdades. Esas son mis verdades. Una vez fue, por ejemplo, ese porque lo llevó una comadre, Marcos Yunes, por ejemplo, fue uno. Y uno fue, este, Rodrigo, pero ¿por qué mi hija me dijo, la verdad? No, porque yo quisiera llevarlo. Ay, no es cierto. Le debo, le debo el éxito a tu hija. No, no, no. Oye, Dani. Mándale un saludo. No, claro. No, no, no. Santadiana. A ver, no, no. Ya cambió el poste. Ahí está. Sí, no, no. Cambió el poste de ahí. Es que te movía. Santadiana o Santa Úrsula. Te movía en aquel entonces Fidel Cabrera. ¡Uh, el Fidel Cabrera! ¿Te acuerdas? Pues le digo, oye, Fidel, ¿tú crees que pueda ir este, Diego? Este, Rodrigo. ¿Cuál Diego? Rodrigo. Ya, ya empezamos. Se le perdona, se le perdona. Pero chúple para que. Que mucho bebé. Llevo el papo del desnove.